Porque tirar un edificio es una cosa que se hace fácil, ¿eh? Pero vamos, es que me ha tocado pagar hasta el de la empresa de demolición. En indemnizaciones y en todo tipo de líos que nos hemos visto envueltos y de pleitos judiciales. 254 millones de amigos y amigas. Hemos tenido que sacar del bolsillo de los castellanos manchegos para pagar las indemnizaciones a las empresas a las que dejaron tiradas. Con eso que hablaban de recortes y de ahorro. Una leche de ahorro. Algunos se han llevado más en indemnización de lo que hubiera costado acabar la obra. Con los 254 millones que hemos tenido que tirar literalmente para cumplir con las sentencias judiciales por una nefasta gestión irresponsable, nos salían tres hospitales como el que vamos a hacer en Portugiano, que va a ser además una envidia. He visto el proyecto y es verdaderamente extraordinario, que os va a gustar muchísimo, ya lo veréis. Y que la gente se lo crea de verdad.